No, no soy malo, la mala es la gente No es mi culpa, señor agente No tengo plano, no soy valiente No es en vano Stand up, feel it, don't drop naked Move up, feel it, don't stop with it Stand up, feel it, don't drop naked Move up, feel it, don't stop with it Allé, 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 allé ! No, no soy malo, la mala es la gente, no es mi culpa, señor agente, no tengo plano, no soy valiente, no es en vano No, no soy malo, la mala es la gente, no es en vano No, no soy malo, la mala es la gente, no es mi culpa, señor agente, no es en vano Señor agente, no tengo plano, no soy valiente, no es en vano No, no soy valiente, no es en vano